Hola amigos, pues ¿cómo están? Les cuento que estoy como niña con juguete nuevo. Miren lo que me acaba de regalar mi esposo. Un micrófono y pues estoy muy contenta porque pues independientemente de, sé que los micrófonos o el micrófono que estoy usando ahora, pues a veces me distorsiona un poco porque por mi problema de todo lo que es la mandíbula, la nariz y todo. Entonces en algún momento hace que mi voz no se escuche bien y pues mi nariz ya saben también. Así es de que bueno, pues yo estoy muy feliz por haber recibido este regalo y bueno, ¿qué les puedo decir? Lo quiero abrir aquí frente a ustedes. Está de paquete. Me la acaba de comprar hace unos minutos. Así es de que bueno, pues estoy muy muy feliz y yo espero mejorar las cosas en cuestión de mis videos. Y bueno, cuando ya estamos aquí trepados en la plataforma, pues ya estos, si lo estamos monetizando, esto ya se convierte en un negocio, en una parte en la cual uno tiene que echarle más ganas, en la que tenemos que hacer más contenido y pues ir mejorando, verdad, poco a poco. Afortunadamente, bueno, pues he contado con esta ayuda de mi esposo que me ha regalado este micrófono y bueno, pues voy a aprovechar esa ayuda que estoy teniendo porque de eso se trata, de aprovechar lo que nos dan. Y yo espero hacer algo bueno con él y de darles una mejor calidad en cuestión del audio. Así es de que, pues eso, quería compartirles esta felicidad y hacerlos parte de esta, de este, de abrir este paquete o esta caja que significa mucho para mí. Así de que, bueno, vamos para allá. Es, supuestamente este es para juegos, ¿verdad? Pero pues yo espero que también sirve muy bien para lo que es el video en sí, cuando yo esté hablando. Y ya, pues ya veremos, ¿no? Ya se trata de eso, de ver qué tal funciona y si no, bueno, pues se cambia. Tiene una garantía y la ventaja aquí en Estados Unidos, pues es esa, ¿no? Que las empresas o las tiendas nos brindan esa manera de que podemos ir a regresarlo rápidamente si algo no nos gusta. Eso es algo de lo que me gusta mucho acá. Y, pues, bueno, aquí está. Yo no, yo no sé ustedes, pero yo no sé trabajar con uñas largas. Yo, yo no sé, este, trabajar mucho así. Y traer uñas largas si medio me estorba. Bueno, pues, tan nueva soy en esto que no sé ni siquiera cómo se abre. Un niño ya lo hubiera destrozado, ¿verdad? Pero creo que tengo que sacarlo primero de la caja, pero no sale. Ahí está. Ok, era eso que se tenía que sacar primero así. Y bueno, aquí, aquí dice, porque vienen instrucciones en español, dice, es un micrófono USB profesional Yeti X edición War, no sé qué más. Dice, puede cambiar el sonido de su voz para una experiencia de streaming completamente inmersiva. Invoca el sonido de tus personajes favoritos de Warcraft usando el novísimo efecto de modulación de voz o celebra las victorias con ciento de muestras de audio, High Density, Density de, no sé los esos nombres, Shadow, One Last y Warcraft. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, imagínense que lo pronuncié bien, ¿eh? Entonces, no me hagan ninguna crítica. Y la otra. Bueno, pues aquí vamos. Sí, yo sé que debería de estar muy feliz también, ¿verdad? Como cuando abrimos suculentas. Bueno, yo nunca he abierto suculentas. No he tenido ese placer todavía de mandar pedir por internet, pero un día de estos lo voy a hacer porque yo veo que se emocionan mucho y yo también quiero tener esa emoción. ¿Ok? Bueno, pues aquí trae las instrucciones como es debido y pues también, también vienen, supongo que en español también porque acá venían en español. Francés, portugués. Sí, viene en español. Una gran ventaja, ¿ok? Viene con su protección muy bien. Y miren esta belleza. Vean nada más. Qué hermosura. Muy lindo. Muy, muy lindo. Wow. Pesa muchísimo. Pesa mucho. Y bueno, pues este es el micrófono. Vean. Así que, pues hay mucho por aprender con este micrófono. Está muy pesado. Muy, muy pesado. Está bellísimo. Miren. Muy, muy lindo. Miren. Este tono dorado con negro. Wow. Lindo, lindo que está. Y pues trae su cable. Creo que es todo. Creo que es todo. Esto. No, no. Trae más. Acá. Esto. Oh, bueno. Son los bolitos de anti-humedad. Y sí, es todo. Trae el cable y el micrófono solamente, ¿ok? Esto está precioso. Hasta el empaque está lindo, ¿eh? Muy, muy bello. Y bueno, pues eso es lo que quería mostrarles. Quería abrir. No son suculentas. Yo sé que a todas nos gustan las suculentas, pero no son suculentas. Es algo que también para mí, pues es muy importante porque me estoy tomando muy en serio esto de los videos. Y pues una vez que ya, como les dije, empezamos a monetizar esto, esto se convierte en un negocio, el cual, acuérdense que el que tenga tienda, que la atienda, ¿sí? Porque no podemos dejar de hacer contenido porque si tú vas a monetizar, el contenido es muy, muy importante para que las compañías puedan colocar los anuncios y entonces tú puedas tener una ganancia. No es mucha la ganancia que se tiene, ¿verdad? Realmente no es mucha. Yo llevo si acaso 12 dólares, pero bueno, nadie me los va a dar, ¿verdad? Estando viendo videos nada más, nadie me los va a dar, ¿sí? Así es de que, pues poco a poco esto va a ir creciendo, pero si yo le echo ganas, si yo le echo ganas a esto, si yo me pongo las pilas, ¿verdad? Esto va a ir creciendo. Y bueno, pues digo esa cantidad y ya tengo más o menos un mes que esto se monetizó y por la cantidad que tengo de suscriptores, pues realmente no es mucho, pero pues esto va, esto va así, ¿verdad? poco a poco. Y yo espero que ustedes también en algún momento puedan lograr tener el acceso, ¿verdad? A empezar a monetizar. No es mucha la ayuda que puedo darles, pero poco a poco voy nombrando a, pues a mis compañeros, ¿verdad? Que están, que todavía no llegan a la meta. Yo espero poder colocar mi granito de arena para que entren acá a donde tenemos que empezar a monetizar. Y bueno, créanme que lo poco que he estado haciendo ha sido con mucho cariño. Y yo espero poder echarles la mano. Yo sé que no es grande mi canal, pero créanme que lo estoy haciendo con mucho cariño a quien yo pueda ayudarlos, ¿ok? Y así igual, yo deseo de todo corazón, de verdad, que ustedes lleguen a tener mucho contenido para que puedan tener una monetización de la que ustedes puedan necesitar para lo que son sus cosas. Ok, bueno, pues eso era lo que yo quería compartirles este día, que estoy muy, muy feliz de esto de regalo que recibí. Así que bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme visto, por estar aquí. Y bueno, pues recuerden, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y aplanen la campanita para que YouTube les notifique del próximo video que voy a estar subiendo muy pronto. Hasta luego. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber visto mi video. No olvides dejarme tu comentario, es muy importante para mí. Te espero en un próximo video. Hasta pronto.